El marketing viral o la publicidad virtual son términos empleados para referirse a las técnicas de marketing que intentan explotar redes sociales y otros medios electrónicos para producir incrementos exponenciales en renombre de la marca o brand awareness, mediante procesos de autorreplicación viral análogos a la expansión de un virus informático. Se suele basar en el boca a boca mediante medios electrónicos. Usa el efecto de red social creado por internet y los modernos servicios de telefonía móvil para llegar a una gran cantidad de personas rápidamente. También se usa el término marketing viral para describir campañas de marketing en cubierto basadas en internet, incluyendo el uso de blogs, de sitios aparentemente amateurs y de otras formas de astroturfing diseñadas para crear el boca a boca para un nuevo producto o servicio. El término publicidad viral se refiere a la idea que la gente se pasará y compartirá contenidos divertidos e interesantes. Esta técnica a menudo está patrocinada por una marca que busca generar conocimiento de un producto o servicio. Los anuncios virales toman a menudo la forma de divertidos videoclips o juegos flash interactivos, imágenes e incluso textos. La tarea más difícil para cualquier compañía consiste en adquirir y retener una gran base de clientes. Mediante el uso de internet y los efectos de la publicidad por email, los esfuerzos de comunicación, negocio a cliente, business to consumer o B2C consiguen mucho mayor impacto que muchas otras herramientas. El marketing viral es una técnica que evita las molestias de spam. Impulsa a los usuarios de un producto o servicio específico a contárselo a sus amigos. Esa es una recomendación boca a boca positiva. No se puede confundir el spam o el phishing con el marketing viral. Estos buscan vender y vender. El marketing viral te lo pasa a un contacto tuyo y es por diversión. Tipos de marketing viral. Pásalo. Un mensaje que alienta al usuario a pasarlo a otros. Son más efectivos los videoclips cortos con contenido humorístico que la gente reenvía de forma espontánea. Viral incentivado. Se ofrece una recompensa por reenviar el mensaje o por dar la dirección de correo de alguien. Es una forma de incrementar las posibles direcciones de envío de forma drástica. Marketing encubierto. Un mensaje viral que se presenta como una página, actividad o noticia atractiva o inusual sin referencias claras a poner un enlace o pásalo. En el marketing encubierto no es inmediatamente aparente que se esté realizando una campaña de marketing. Se realiza un esfuerzo especial para que aparezca que el descubrimiento es espontáneo e informal, para promover el comportamiento memético natural. Pistas en el mundo real como grafitis que aparecen en ciudades con palabras clave pirales. Se usan de forma frecuente para impulsar a la gente a investigar el misterio mostrado. Esta puede ser la forma de marketing viral más difícil de identificar como tal, debido a la gran cantidad de contenido inusual e interesante que existe en Internet, especialmente porque las compañías intentan imitar el estilo y contenidos de sitios web amateurs y auténticos movimientos underground. Clubes de fans o asociaciones amigas. Suponen la traslación del fenómeno de club de fans de cantantes, actores o deportistas al mundo de las empresas o de alguno de sus productos. En esta estrategia, algún usuario crea todo el entorno propio de un club de fans. Página web, foro en Internet, canal de microblogging, etc. Para comentar las promociones de la empresa producto y atraer las críticas a la misma donde son explicadas y justificadas. De esta forma se busca transmitir una imagen de que la información transmitida no proviene de la misma empresa sino de usuarios de la misma. Marketing del rumor. Se entiende como tal anuncios, noticias o mensajes que rozan los límites de lo apropiado o de buen gusto. La discusión de la controversia resultante genera publicidad en forma de rumores y boca a boca. Base de datos gestionada por el usuario. Los usuarios crean y gestionan sus propias listas de contactos usando una base de datos ofrecida por un servicio online. Al invitar a otros miembros a participar en su comunidad, los usuarios están creando una cadena de contactos viral y autorreplicada que crece de forma natural y alienta a otros a registrarse. El marketing viral o la publicidad viral son términos empleados para referirse a las técnicas de marketing que intentan explotar redes sociales y otros medios electrónicos para producir incrementos exponenciales en renombre de la marca o brand awareness mediante procesos de autorreplicación viral análogos a la expansión de un virus informático. Lo reenvían por diversión y consiguen un renombre de marca o brand awareness. En cambio el bad marketing tiene como objetivo pasar a la acción y generar esa corriente positiva, una ola lo mayor posible que nos descubra a todos los clientes potenciales. Las acciones del bad marketing son totalmente provocadas y una vez lanzada la campaña no sabes a quién va a llegar. El objetivo claro del bad marketing es pasar a la acción final, por tanto vender. Vídeo Heineken más. Nos encontramos con el conocido marketing de guerrilla. Es un tipo de marketing que está pensado para empresas o para campañas con pocos recursos. Se trata de hacer campañas muy focalizadas e intentar sacar un beneficio. Se utiliza para llegar a mercados muy locales o localizados. Todo esto con acciones orientadas a la conquista de nichos concretos, con objetivos claros y mucha creatividad. Se trata de buscar segmentos pequeños, por ejemplo, buscar clientes de una zona geográfica concreta o también buscar un target demográfico, es decir, que el cliente objetivo tenga una determinada franja de edad. También puede ser sectorial porque la especialización es muy importante. Se trata fundamentalmente de ver qué puedo hacer y dónde lo puedo aplicar para vender más en un determinado sector. Un objetivo sería buscar una diferenciación de nuestro producto por calidad-precio y buscar mercados concretos para productos concretos. En resumen, es intentar desarrollar nuestra oferta para un nicho concreto. Hay mercados de franja horaria, como en el caso de los gimnasios, donde hay gente que elige la franja horaria del mediodía y después de comer y se va al gimnasio a nadar, pues se pueden hacer cosas concretas para esta clase de gente. Mi público normal es este. Voy a ver si lo puedo poner a disposición de otro público para sacar más beneficio. Gracias. 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 Gracias.